¿Qué es la ESI? La ESI es contenido y forma. ¿Forma? Es contenido, sí, es contenido, absolutamente, es contenido. Creo que la educación sexual, digamos, es un contenido sumamente amplio, que tiene un degradé de posibilidades, te diría, infinitas. ¿Viste? Cuando el pavo real así se abre, bueno, y a su vez yo le seguiría sumando pluma y más pluma de más colores, ¿viste? Es un contenido como que, ¿cómo es? Es como medio infinito el contenido, porque en realidad, en la medida que uno desarrolla un contenido en el aula, ese contenido llega al estudiante y hace una propia construcción de ese contenido desde su perspectiva, desde su intersección. Entonces, es un contenido infinito. ¿Y formas? Como personas hay, tendrá sus formas también, supongo, ¿no? Atendiendo a esto de la diversidad, de la diversidad. Toma distintas formas. El tema es si esa forma, a veces, si entra en esa forma, pienso. A veces hay algunas formas que por ahí no encaja bien el contenido, pero me parece que la forma responde a cada persona. Está en nosotros respetar esto de un contenido que sea científico, que sea transparente y que sea leal a que otra persona lo pueda tomar, ¿no? Y hacer su propia construcción. La ESI nos enseña primero a tomar una posición más amplia y respetuosa sobre los demás. También me enseña a cuidarme, ¿no? A cuidarnos en todo sentido, a cuidar nuestro cuerpo, nos enseña a cuidar el cuerpo de los demás. También nos enseña a ser respetuosos de la privacidad, de la intimidad de las personas y de la propia. También es como, ¿no? Puede hacer de brújula, es como esos, los indicadores de incendio que hay en los parques nacionales, ¿no? A mí como que me da la sensación, ¿no? De que tengo como una escalita, ¿no? Y digo, bueno, acá vamos llegando hasta acá, como que me indica cosas, ¿no? Me pone en alerta también sobre cosas que atentan contra la integralidad, ¿no? Me parece que también nos enseña en el marco de lo que es la diversidad, la identidad, la orientación también sexual, pero a la igualdad de las personas en el marco de esa diversidad, de la diversidad funcional, corporal, a contemplar derechos de todas esas personas, ¿no? Es como que también, es como que va sacando un poco el tinte o lo que está teñido de cierta cosa, es como que le pagamos una enjuagada y lo podemos usar, digamos, me lo puedo poner y no está tan teñido, sino que es algo más subjetivo. Yo siempre me como que me pienso como profe, siempre. Y me acuerdo que cuando hice mi residencia intensiva, mi docente me decía, no te tenés que acercar mucho, es como que había un tema ahí con el, ¿no? Yo cuando empecé a acercarme más a mis estudiantes, desde ese trato afectuoso, las cosas cambiaron, pensando en el aula, en el dinamismo que tiene, también me muevo mucho, soy muy inquieta, me muevo mucho en el aula y eso también es agradable. O sea, también me pienso como estudiante y creo que si tu docente se acerca y vos le importás, te acercás y todo cambia, todo, suceden cosas maravillosas.